En un pueblito llamado Santa Casilda, existe una casita tradicional que el tiempo ha dejado en paz, como a esos hombres que la habitan. Ellos se alimentan, barren, lavan y sostienen un ritmo de tranquilidad que sólo un que otro pasajero llega a interrumpir. Viven en unión como esas antiguas ollas de barro, lado a lado, a pesar de los años. Que sigan contentos y que su casita simple y su hermandad nos enseñe algo de la vida. Tío, te encargo unas tarpas. Tengo ganas de un ceviche, traigo ganas de un ceviche. ¿Está caliente? Pero en abril y mayo, usted está alacantando. Oye. En abril y mayo, usted está caliente. Cuando está caliente. Oye. Oye. Cáles. A ver el de Maite llevo una carpa Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!